¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él es mi amigo fiel Mi fortaleza, mi seguro escondite Escudo en que me amparo El que los pueblos a mis plantas rinde Bendito sea el Señor Mi fortaleza Señor, que tiene el hombre para que en él te fijes ¿Qué hay en él de valor para que así lo estimes? El hombre es como un soplo Sus días como sombras se extinguen Bendito sea el Señor Mi fortaleza Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor